Esto es lo que vamos a ver en este video, vamos a redimensionar las imágenes que hemos subido a nuestra base de datos. Eso tenía en mente, sí. Este video pertenece a una serie de videos para crear una aplicación web con ASP.NET y C Sharp que nos permitirá subir y leer imágenes binarias a una base de datos de SQL Server. Vamos a continuar con nuestro proyecto y en este caso vamos a utilizar un método que hemos utilizado en uno de los videos de Nebeloteca. Te voy a dejar el enlace en la descripción de abajo y ahí vas a poder consultar el video si tienes alguna duda. Yo voy a agarrar este método y lo voy a copiar en mi proyecto para implementarlo. En este caso voy a redimensionar la imagen, pasarle un parámetro de imagen indicándole un alto. Yo ya tengo disponible el código, si tú quieres verlo puedes detener el video, anexar este código a tu proyecto de la siguiente forma. Voy a identificar primero el page load, después voy a identificar el vtn click y por último voy a agregar este método. ¿Este método en qué consiste? Este método como ya te había mencionado es pasarle un parámetro imagen de tipo binario con un alto determinado y lo que hace esto es redimensionar la imagen y devolvértelo nuevamente en un binario con un tamaño definido y un alto definido. El alto lo vas a definir tú cuando utilices este tipo de redimensionamiento. Ahora como vamos a redimensionarlo vamos a hacer lo siguiente. Antes de ir a la ejecución o la instrucción de insertar vamos a poner crear imagen tubenail. Aquí yo voy a poner lo siguiente. Voy a declarar primero system.draw, primero mi variable tipo imagen por lo que le voy a llamar img tubenail. Voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable que va a ser tamaño tubenail que es el que yo deseo ponerle a mi tubenail. Voy a ponerle igual a 200. Ahora yo voy a poner img tubenail va a ser igual a redimensionar imagen. Le voy a pasar la imagen original que sería imagen original binaria coma el tamaño del tubenail que deseo. En este caso sería de 200. Nuevamente voy a crear mi byte, un arreglo de byte porque voy a generar una imagen binaria para convertir de una imagen original a una imagen más pequeña. Le voy a poner de imagen tubenail que sería una imagen tubenail binaria. En este caso voy a poner new byte entre corchetes tamaño del tubenail. Esto lo que va a hacer es preparar una variable de tipo byte con las mismas dimensiones que yo estoy generando el tubenail. Voy a poner lo siguiente, b imagen tubenail va a ser igual a una variable byte que voy a sacar de la conversión o de un convertidor. Y este convertidor lo voy a declarar. Aquí yo voy a poner imagen converter. Voy a poner convertidor porque necesito un convertidor de imagen que va a ser igual a new imagen convertir punto y coma. Con esto yo ya tengo el elemento de convertir y acá tengo el convertidor, por lo que ya voy a poder utilizar el siguiente método. Converto img tubenail coma type of entre paréntesis byte corchetes punto y coma. Con esto yo le estoy diciendo que convierta la imagen tubenail que se va a generar a partir de la redimensión en un binario utilizando el convertidor de imagen. Esto me va a dar como resultado un binary image tubenail que voy a poder insertar en la imagen original. Aquí voy a poner b imagen tubenail y si tú quieres visualizarlo vas a poner esto. Nuevamente volvemos a correrlo, volvemos a correr nuestra aplicación para ver el resultado. Vamos a ver lo mismo, vamos a seleccionar una imagen, ahora esta. Vamos a ponerle imagen 2 y le voy a dar en adjuntar imagen. Vamos a ver que la imagen quedó relativamente pequeña. Voy a consultar nuevamente la base de datos, que sería sistema. Voy a seleccionar sistema, consulto y ya veo otra imagen. Fíjate que el campo image es de diferente valor. En este caso comienza con 0FFF089 y esto es que la número 2 es una imagen pequeña. Con esto ya hemos redimensionado nuestra imagen y obtenido resultado en esta forma. En el siguiente video lo que vamos a hacer es utilizar nuestro repetidor para mostrar todas las imágenes que tenemos en la base de datos. Eso lo vamos a lograr gracias a que nos vamos a conectar en la base de datos y vamos a utilizar un control llamado repetidor. Nos vemos hasta el próximo video.